Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal que pones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, hoy me vine para aquí con todos los poderes a la tienda de Target. Porque bueno, como saben, pues ya supieron, ya vieron por ahí algunos videos y todo. Pero la tienda de Target tiene muchísimos descuentos en lo que viene siendo juguetes. La tienda de Target no baja más los precios, baja hasta el 70% de descuento y más bajo de eso ya no los pone. Entonces, si ustedes quieren venir a la tienda y aprovechar, es el momento de hacerlo. Pero, ¿ok? Este, como les digo, la tienda baja sus precios hasta el 70% de descuento. Yo vine a aprovechar, así que vamos a ver qué podemos encontrar. Así que bueno, este, vamos a ver por aquí. Les voy a mostrar las cosas que tiene mi tienda. Es que ustedes quieren venir y aprovechar. Yo siempre les he dicho que estas son las temporadas en donde Target tiene toda su liquidación de juguetes. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver por aquí. Y miren, este es el área de los niños. 50% de descuento. 50% de descuento. Lo que nosotros queremos buscar son las cosas que estén al 70% de descuento, ¿ok? Entonces, vamos a ver por aquí. Hay muchas cosas del 15, 15, 15. Vamos a ver de los de Lego. Es lo que miren, hay mucha gente comprando las cosas de Lego que digo de aquí, miren. Vamos a ver, en esta tienda tienen algunas cosas con el 50%. Yo creo que en algunas tiendas ya tienen el 70% de descuento. No sé en esta tienda por qué se demoran tanto. Miren, este 4.49. Yo lo voy a ir a escanear. Ay, en caso de que... Aquí estoy viendo menos zapatos, mis chicas. Vi un letrero que dice, compras uno y otro gratis. Voy a ver si es que todavía está esa oferta porque no dice la fecha. Miren aquí, 50% de descuento. Todos estos, 21, 15, 50. Este carrito de aquí, 20. Este de aquí, 12, 50. 50% Estas de acá también. Miren, yo vi en las... Quiero escanear estos. Estos están con el precio del 50% de descuento. En muchas tiendas ya los tienen al 70% de descuento. O sea, miren, quiero ir a escanear estos. A ver si es que aquí en mi tienda los tienen así. O sea, si los tienen con más descuento. A ver qué sale. ¿Ok? Vamos a ver qué sale. En Lego no hay nada. En Lego no hay nada. En Hot Wheels parece que hay uno. Sí, pero acá vamos a ver. Ok, vamos, vamos a ver. Ok. Oh, acá también hay. Acá también hay, chicas. Acá también hay. A ver. 13.99. No, si están aquí todavía con el 50% de descuento. Qué triste en esta tienda. Como no ponen más baratos. Miren, están estos. Ustedes más o menos vayan checando. Porque en sus tiendas pueden que estos productos ya tengan un 50% de descuento. ¿Ok? Un 70% de descuento. Miren. Estos son de bebés. Y acá también. Ok, vamos a ver. Qué onda por aquí. Bueno, ya hay muchísimas cosas de la escuela también. Si es que ya ustedes quieren venir a comprar. Hay muchas cosas bien baratas, la verdad. Como yo casi no compro nada de cosas de escuela, mis chicas. Mi hijo no lleva ni un cuadro. Nunca. Nunca. Pide. Piden un chorro de cosas en la escuela. Pero no. No. Nunca le he visto utilizar ni un solo libro. Bueno, libros no. Cuadernos menos. Cuadernos nunca. Aquí están. Miren. Sé que a muchas no les gusta esto de los niños. Pero estas pistolas también están con el 50% de descuento. Con un 70% de descuento. Esto es buenísimo para la venta en Amazon. Estas están por $14.99. Yo creo que en otra tienda van a tener estos productos con el 70% de descuento. En la que estoy ahorita no tienen. Miren. Acá está esta. Están perfectísimo esto para Navidad. Se van a ahorrar un friego de dinero. Yo quiero esperar. Porque a mi esposo le gustan mucho estos juegos así. Y pues nosotros siempre nos la pasamos jugando estos aquí los fines de semana. A él le gusta mucho. Y pues ahí pasamos. Miren. Este de aquí también. Compramos uno bien padre. Que nos lanzamos unos tacos. Este está bien padre. Está bien. Están con el 50% de descuento. Acá vamos a ver estos. De. ¿Qué es este? Este es de Lego. Parecía. Estos de acá no tienen. Pero miren. Estos que son medios parecidos. Si tienen en descuento. Estos de acá. Target. No se va al 90% de descuento. Target se queda en el 70%. Pero la tienda de Walmart. Eso sí se va en descuento. Eso sí se va más en descuento que acá. Miren. De estas muñecas carísimas. No tienen ninguna en descuento. Aquí sí están estas. Pero de estas muñecas. Nada. Por aquí siempre me preguntan las de Disney. En las de Disney no hay nada. En descuento en estas de las LOL. Pero miren. Disney. Vamos a ver. Dos. Una cosa. Encontramos en descuento. Que es esta de aquí. ¿Y qué es? ¿Qué es esto? Solamente. ¿Qué es esto? El vestido. Y solamente de esta bruja. Y de esta otra. Que son las malas. Ni en caricaturas les quieren. Miren. Son estas. Ahorita. Yo voy a estarme llevando. De juguetes. No me voy a llevar nada. Porque para mí el 50% no es nada. Miren chicas. Aquí yo me voy a llevar estos zapatos. Ahí está. Miren. Me voy a llevar estos. Y me voy a llevar estos. Según están compras uno y el otro gratis. Y me voy a llevar estos. Estos a mí me encantan. Cada año que salen me los compro. Así parecidos. Igual. Me voy a llevar esos. Y me voy a llevar estos. Voy a ver si están compras uno. Y el otro gratis. Porque es lo que decían ahí. Si es que por aquí ustedes logran ver cada día en la tienda de Target. Te ponen una cosa en descuento. Bueno no. A veces te ponen más. Aquí hay una oferta en Target que te dice. Compra... Siempre hay como descuentos adicionales. En la tienda. Y me vine a ver también los audífonos. Hay unos audífonos. O bueno. Había unos audífonos. Creo que todavía los tienen. No lo sé. Estos de aquí miren. Son los Sony. Estos Sony están de $249 a $74.99. Pero no sé si son estos. No sé si son estos de aquí. Sí creo que son. Estos los voy a... Estos los voy a llevar. Estos Sony de aquí. Están con el 70% de descuento. Headphones dice. Y pues están súper buenos. Traten ustedes de buscarlos. 70% de descuento. Ahorita voy a pedir aquí que me vengan a abrir. Y miren. Estos todavía siguen con el 50%. Son audífonos inalámbricos. Y acá están estos otros. Vamos a ver si es que me ayuda el chico. Hi. ¿Puedes ayudarme con los Sony headphones, por favor? Sí, con los phones. Los light y los light ones. No sé si están en sale. No sé si están en sale. Sí, están en sale por 75% ahora mismo. Ok. Voy a... Voy a comprar esos. Y vamos a ver cómo nos van. Bueno, y también sí se vienen por aquí a la sección donde están todos los electrodomésticos. Como las cosas de televisión. Les voy a mostrar algo. No sé si es que ustedes ya se vinieron por aquí. Tienen algunas cosas también en descuento. Y la verdad, unas me parecieron súper, súper, súper lindas. Y se las voy a mostrar. Miren, esta cafetera de aquí, el precio regular es de 69 dólares con 99 centavos. Ahorita la tienen con un precio de 27.99. Que es esta de aquí. Ok. Tienen también esta Ninja. Que me parece que cuál es. Porque no está aquí. Es esta de acá. Ninja. Vamos a ver qué dice. Sí. Esta de aquí, miren. Tiene un 90 dólares de descuento. Está por el precio de 179.99. Es esta de aquí. También está súper bien. Ok. Y vamos por acá. Esta de aquí, 149.99. Precio regular de 200 dólares. Miren. Si ustedes quieren hacer el match de estas. Pueden comprar esta de aquí por el precio de 27.99. Y esta de acá por el precio de 59.99. Esta oferta termina 7.9. Para que ustedes la puedan aprovechar también. Ahí está. Aquí está también esta otra. Estas de aquí abajo. Pensé que estaban en oferta. Pero no están. Ya las revisé. Y no. No están en oferta. Solamente son estas de acá. Y por aquí tienen estas otras cosas. Que son unas ollas. No tienen mucho descuento. Pero ustedes también pueden aprovechar esto. Si es que se quieren venir a la tienda de Target. Pues arranquen motores. Y traten de hacerlo. Se los voy a enseñar. Estos salen. Precio regular. Por 300 dólares. No. 250. Están en 74.99. Precio en especial. Y pues son así. Les voy a enseñar. Son súper buenos. Cubren mucho el sonido. Y están padrísimos. Estos van a ser regalos de Navidad. Obviamente. Ya me estoy alistando. Y traten de darse una vuelta también. Miren. Por el área de la ropa de bebé. Hay muchas cosas. 5.50. 4 dólares. 4 dólares. Por acá también hay más clearance. 5.60. Qué bonitas estas. Miren. Qué lindas. 5.60. Muchas cosas bien bonitas por aquí. No sé si es que quieran. Bueno. Yo creo que así van a querer. Si es que quieren el código de barras de estos productos. Ahí está. Miren. Quiero ver si es que hay más cosas en descuento. Y voy a ver si los zapatos me los dan en compras uno y otro gratis. Porque. Como que por aquí. Miren. Aquí hay mucho descuento también en cosas de niños. Están por 8.40. Oh. No. Caro. Estas de acá. 9. No. En Walmart hay mucho de esto también. Estos de aquí. ¿Cuántos están? 9.10. No. Muy caros. Estos están más caros. Miren. Estos están lindos. ¿Cuántos vienen? Dos. Tienen. Traen su corrita. Es que tienen todavía el 30% de descuento. Entonces no. Así que bueno. Bueno. Mis chicas. Por ahí les dejo. Esta información. Yo me voy a quedar con mis zapatos. Feliz con mis audífonos. Solamente pagué como 20 dólares. Porque tenía un saldo aquí en la cuenta de Target también. Y bueno. Usando por ahí mis tarjetitas. Así que bueno. Espero que ustedes puedan aprovechar. Que se vayan con todos los poderes por aquí a la tienda. Y bueno. Mucha suerte a todas ustedes. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Antes.